A las 6 pm de la tarde de ayer, fuiste ejecutado y declarado muerto. Tú ya no existes. ¿Qué quieren de mí? Tu pasado. Todo lo que verás, escucharás y sentirás. Son los recuerdos de alguien que murió hace 500 años. Son los recuerdos de alguien que murió hace 500 años. Son los recuerdos de alguien que murió hace 500 años. Sí, no fue. Son los recuerdos de alguien que murió hace 500 años. Son los recuerdos de alguien que murió hace 500 años.